¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy tenemos un invitado especial en este subpodcast de Agua Helada. Está con nosotros el ingeniero Salvador Campa. ¿Cómo se encuentra, amigo? Muy bien. Buenos días. Qué bueno, qué bueno. Aquí, pues lo andamos buscando, fíjese, gracias a Dios, en base a algunos contactos, dimos con usted. Gracias por invitarme. ¿Ya sabe por qué lo andamos buscando? Sí, ya me imagino. Oiga, pues nada más y nada menos que estamos con una de las personas que ayudó, aportó a que el precio del becerro en Sonora sea privilegiante, privilegiado. Estamos en un privilegio. Así es. Yo me tocó la fortuna de participar con grandes hombres de aquellos tiempos. El presidente de la Unión Ganadera, Ingeniero Aguayo, Leocadio Aguayo, don Luis Colosio y Jorge Amaya, y ganaderos como Anselmo Aguayo y el Chapo Varela. Fueron hombres que lucharon mucho y yo estuve junto con ellos apoyándolos como técnico joven en aquel tiempo y nos encomendaron a hacer el trabajo de la campaña de la tuberculosis y brucelosis, que gracias a Dios que ha tenido éxito por todos los tiempos porque empezamos en 1991. empiezan en 1991, pero ¿cómo llega la causa? Es decir, antes de 1991 ¿cuánto valía el precio del becerro aquí? Bueno, no podemos hablar porque hay muchas inflaciones, pero el becerro estaba bien en esos tiempos. El único problema que tenía una amenaza muy fuerte, pero muy fuerte, y que no fue el 91, hasta el 2000. ¿Qué es lo que ustedes combatieron? Sí, esa amenaza era que iban a cerrar la línea. La frontera. La frontera, que solamente iba a entrar el ganado con restricciones, es decir, que iba a tenerse que probar en la línea y eso era muy, era fatal para la ganadería sonoresta. Y vamos a ponerlo así, imagínense que yo soy un comprador de ganado, voy y compro un lote, lo llevo a la frontera y del 100% que llevaba en la frontera me iban a decir, ¿sabes qué? Solamente pasa el 15% del ganado. Por ejemplo. No, mira, iba a pasar esto, que probar en la frontera iba a ser muy lento, no iba a, si exportábamos 250 mil becerros, iban a exportar 50 mil por un lado, y por otro lado, imagínate aquel que llegara y que le saliera un reactor, pues ese ganado iba a ser rechazado, iba a ser cuarentenado, y imagínense estar cuarentenado en la frontera. Eso era imposible. En costo, en alimentación, para el ganadero, pues no. Era prácticamente un suicidio económico. Así es, para la ganadería. ¿Y cómo, o sea, qué los movió a ustedes, cómo llegó el decir, esta es la cura para esto, esta es la lucha, esto es lo que tenemos que hacer? Miren, miren, un día, un día, un día, viene el subsecretario de ganadería, el doctor Reta, y nos dijo, le dijo a los ganaderos de Sonora, a los directivos, no, 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 a todos los ganaderos, le dijo, miren, ustedes, ustedes, no son santos ni, de mi devoción, ni yo soy santo de devoción de ustedes, pero, Franco. Sí, así le dijo, porque no era, no era muy simpático el doctor, pero era, era, era muy recio. Le digo, pero sí, una cosa sí les voy a decir, que estoy totalmente convencido, que los únicos que me pueden hacer, que pueden hacer una campaña, como lo hicieron en Garrapata, son los sonorenses. ¿Por qué? Ahora sí es en serio, le dijo, si no hacemos algo, la ganadería se acaba, se cierra, viene esta amenaza muy dura, y es más, y no me crean, vayan, hay una reunión en San Diego, hay una reunión en, en diferentes partes de Estados Unidos, estuvo diciendo, y empezaron a irnos, mandar gente de aquí de Sonora. ¿Y usted ahí, como ganadero, escuchó ese mensaje o? No, yo, 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 yo lo escuché como técnico en aquel tiempo, yo trabajaba, yo era subsecretario de ganadería del estado de Sonora. Ok. Y después, después ya se vino el cambio, y me quedé haciendo el proyecto de tuberculosis. Pero cuando escuché eso, yo escuché eso, entonces, se tomaron las medidas, y se dieron cuentas, fueron, mejor dicho, el presidente de la Unión, mandó gente a las asambleas que había, a las reuniones que había, de ganaderos, de la Asociación de Sanidad de Estados Unidos, del mismo Departamento de Agricultura, de Estados Unidos, de Luzda, y, y se dieron cuenta de que, que era en serio esto, y dijeron, pues tenemos que hacer algo. Y Sonora fue la punta de lanza. Fue la, el primer comité, que se, que se empieza en 1991, se le planteó eso al señor gobernador, en su, en su tiempo. ¿Quién era? Era el, el licenciado Beltrones. Ok. Se le planteó, y lo apoyó mucho, apoyó mucho a los ganaderos, y les dijo, bueno, está bien, ¿qué necesitamos hacer? Pues primeramente, hacer un comité, y se hizo un decreto, en diciembre de 1991, sale el decreto, y ese decreto ya, ya se, se declara de interés público, la campaña de erradicación de la tuberculosis, bovina y brucelosis, y se empieza a trabajar, se implementa el comité, en 1992, y, y me nombran a mí, a mí, yo tuve la fortuna, sin ser veterinario, me nombran, el gerente del comité, y usted no quería, pues, miren, no es que no haya querido, yo, me acabo de quedar sin trabajo, por un lado, que, que era el subsecretario de ganadería, y ya no, ya no estaba, y don Luis Colosio, quería dejarme en el gobierno, pero, por, quién sabe por qué yo, no me quedé, pero entonces me dijo, ayúdame con el proyecto de, de tuberculosis, y ya que le hicimos el proyecto, y que lo aprobó la Unión Ganadera, me dice, quiero que se quede usted, don Luis no puedo, y por qué no puede, no quiere, no si quiero, le digo, pero, pero no soy veterinario, no se preocupe, me dijo, no se preocupe, usted no se preocupe, tiene cosas más que ser, que ser técnico, me dijo, que ser veterinario, fíjese, ustedes me dijo, lo conocen en todo el estado, lo conocen los ganaderos, usted conoce a todo el estado, y otra, los ganaderos tienen confianza en usted, tienen confianza, saben que usted es una persona honesta, entonces necesitamos eso para él, no necesitamos, que la tecnología la va a aprender inmediatamente, la sanidad la va a aprender, porque usted es un técnico capaz, entonces me dijo, bueno, siendo así, se lo vamos a plantear al doctor Reto, y se lo plantea. ¿Cuántos años tenía don Salvador en ese momento? Yo en ese momento tenía cuarenta y cuarenta y tres años. Chavalón. Pues ya no estaba tan chavalón, ya estaba corrido, porque ya había sido, ya había estado en el gobierno, y ya había estado en otros puestos, en diferentes partes. Y perdón, ¿también le tocó la campaña contra la garrapata? No, la campaña contra la garrapata fue, fue en el tiempo de don Faustino Félix. ¿En qué años más o menos? En 1967-72 se logró erradicar. Y todo esto, don Salvador, porque ganaderos somos de los que tenemos un vientre, hasta los que tenemos dos mil, tres mil vientres, porque el esfuerzo nadie se lo quita al que cría una o dos vacas, ¿no? Así es. ¿Cómo, o sea, qué los empujaba a ustedes? Porque aquí estaban viendo por todo el estado parejo, por todos los ganaderos de Sonora, y yo creo que entendíamos muy bien el tema del engrane. Si le va bien a uno, le va bien a otro, porque ahorita el caballo ya está ensillado, y le dices pa'cá y pa'cá. Ahorita el precio del becerro, gracias a Dios, aquí en Sonora es privilegiante, como le comento, pero toda esta lucha que se ha venido realizando, hasta la fecha, de no bajar el renglón, ¿qué los movía a ustedes? ¿qué espíritu los contagió? Pues el primer lugar, que la ganadería iba a fracasar, y que el precio del ganado, como tú dices, beneficia a todos, al pequeño, o al grande, o al mediano, o al grandote, a todos los beneficia, porque se convirtió, después decían, me acuerdo que se usaba mucho la palabra, que teníamos un activo, la sanidad era un activo de la ganadería. ¿Por qué? Porque había un diferencial de precio, de un 30, 40% contra otros estados, es decir, que cuando los becerros valían aquí, 50 pesos, se estaban vendiendo en 30 pesos, en Sinaloa, tan cerquita, y en otros estados de la república, entonces, y todavía está marcada la diferencia, y va a seguir marcada, porque te voy a decir una cosa, que lo que logramos nosotros, del 1991, al 2001, no lo ha logrado ningún estado todavía, y yo creo, que difícilmente lo pueden, ese logro lo pueden tener en 20 años, ¿por qué? Porque lo que se hizo en Sonora, de veras, no tiene nombre, porque fue algo que, que a veces no me lo explico, cómo nos dio entendimiento, o cómo pudimos, sin mucho conocimiento, ir aprendiendo, irle buscando, irle buscando, eso es muy importante, nunca dejar de hacer las cosas, seguirle insistiendo, 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 un proyecto, insistirle, hasta que lo saques adelante, y claro, es más difícil, es más difícil, mantenerse que llegar, eso ya me he dado cuenta, porque muchos estados llegan, y luego los bajan, y a nosotros, nunca, gracias a Dios, nunca nos han bajado, ¿cuántos años llevamos, con este, con este privilegio, sin brucellosis, y sin, mira, 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 la brucellosis, se acaba de, se acaba de, de erradicar, la brucellosis fue muy difícil, y se acaba de erradicar, pero, esta, esta erradicación de la brucellosis, yo digo que, quién sabe cuándo, aunque es más fácil la brucellosis, porque hay la vacuna, hay una vacuna, y con esa vacuna te ayuda, pero, no le, entrarle, es, sobre todo, que cometieron un error, los otros estados, que no le hicieron junto, como le hicimos nosotros, con la tuberculosis, o sea, las dos se están combatiendo, al mismo tiempo, al mismo tiempo, porque dijimos, hoy se va a mover el ganado, claro, el objetivo en aquel tiempo, era la tuberculosis, nomás, lo que nos pedían, era la tuberculosis, y fuimos criticados, porque dijimos, no, ya que se va a mover el ganado, pues vamos a hacer la brucellosis, entonces fuimos criticados, que, 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 que estábamos buscando más, de lo que nos pedían, pero, ahorita, Sonora, está reconocido, en, 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 nivel uno, y ese nivel, a nivel nacional, o a nivel mundial, lo, lo, lo tiene, Estados Unidos, lo tiene, lo tiene, de este, considerado, no considerado, lo tiene reconocido, oficialmente, oficialmente, de tal manera, que, que Sonora, va a exportar vaquillas, sin castrar, que eso, cuando lo va a lograr otro estado, quién sabe, pero lo que sí te quiero decir, que eso es muy difícil lograrlo, y se logró, desde, perdón, que beneficio tiene, que se exporte, sin castrar, mira, ahorita, para exportar vaquillas de Sonora, tienes que, meterla a una operación, cada vez, y eso cuesta, cuesta, y aparte que cuesta, afectas al ganado, porque, le tienes que, que extraer los ovarios, sí, entonces, cómo lo haces, tienes que hacerle una, 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 una cirugía, una cirugía, y, y, y un veterinario, autorizado, hace ese trabajo, de, de, de extraerle los dos ovarios, sacarlo, y enseñárselo a un monitor, y, 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 ya no, ya no la acosen ahora, le ponen, le ponen, grapas, con las grapas, y va para arriba, no, y se espera, hasta que sana, hasta que sana, pierde kilos, y cuesta, entonces, es una desventaja tremenda, entonces, es una desventaja, pero es, es una forma de hacerlo, entonces, ahora, de aquí en adelante, ya lo que se va a hacer es, exportar, sin necesidad, de hacer la cirugía, porque estamos libres, de brucellosis, y de tuberculosis, bueno, o, porque viene siendo, mira, los niveles que hemos alcanzado, hablar de libre, van a gloriarse demasiado, no, 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 para que te reconozcan de libre, tienes que durar, eh, tantos años, sin que haya un caso positivo, Sonora, en tuberculosis, lo logró, lo logró, de no tener casos positivos, incluso desde el 2006, que estamos exportando ganado, es el único, estado de la república, que no le ha aparecido un caso, en Estados Unidos, y aquí tampoco, han, 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 han aparecido casos, y se, erradican inmediatamente, se sacrifican, ni siquiera se, se, se eliminan por eliminación, se sacrifican, se, se, se despoblan, entonces, pero, entonces, estamos en un nivel, que, que, estamos, a punto de reconocerlo libre, ya, ya, ya tenemos, tenemos cero atos positivos, no, pero, tienen que pasar un tiempo, ok, y en brucellosis, ya, ya pasó el tiempo, ya somos libres, ya estamos reconocidos como libres, es el único estado del país, sí, pero, pero ahorita, es el único estado del país, nos clasifican en nivel uno, no en libre todavía, ¿por qué? porque, porque así es, así es el reconocimiento de Estados Unidos, pero para México somos libres, para México somos libres en tuberculosis, y para México, estamos en, casi libre, por no decirlo, porque, puede aparecer un caso de tuberculosis, y, y comentarle, don Salvador, que eso es lo que nos da, el valor, que tenemos ahorita, en ganadería, y los privilegios que, que tenemos, pero yo me pongo a pensar, don Salvador, yo me imagino, a un don Salvador, en 1991, recorriendo cada acto ganadero, porque sabe usted, como le comento, que un ganadero, es el que tiene 30 vacas, allá en, la sierra de Zahuaripa, con frontera con Chihuahua, allá en el río Sonora, cuatro, cinco horas, para llegar al rancho, ¿cómo fue, ese acercamiento, con cada ganadero? Mira, primero, el acercamiento fue, a través de, yo no me llevaba, en la casa, en ese tiempo, no me imagino, salía de una asociación, a veces estaba en Agua Prieta, a veces estaba en Álamos, a veces estaba en todas las asociaciones, era directamente, con las asociaciones, entonces, con las asociaciones, hacíamos el arreglo, el apoyo, el arreglo, y con el gobierno, del estado, decíamos, oye, no se va a movilizar el ganado, si no se prueba, sacábamos un acuerdo, y lo pedía el comité, y entonces, ¿y los productores, cómo reaccionaban a esto? Los productores, los productores, te voy a decir que, tuvimos tanta suerte, porque podía haberse puesto, en guerra, los productores, y, afortunadamente, los productores más pequeños, fueron más, fueron, lo que nos dieron, unos cuantos nos dieron problemas, y fueron productores grandotes, a veces, ¿no? Que, oye, ¿cómo voy a mover todo el ganado? O permítame, probaré el 30%, o el 40%, no. Todo. No. Y comentarle a la gente, que ahorita nos escucha, nos ve, que movilizar el ganado, es como hacer una corrida, es, implementa vaqueros, implementa, sacarlos de los potreros. No, el sacrificio, que hicieron, que hicieron los ganaderos, no tiene nombre, fue algo fabuloso, porque, mira, había voluntad, una voluntad enorme, porque, bueno, entendieron, la unión y las asociaciones, motivaron, y, 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 y concientizaron, a los ganaderos, de tal manera que, 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 se convencieron, ese convencimiento, los hizo hacer, porque, te voy a decir una cosa, eso que mencionaste tú, es carísimo, imagínate, en un año seco, probar, si tienes un potreo de reserva, y, y vas a meter el ganado, porque ni modo que le lleves pacas, eso era fatal. No, y tenerlos a todos juntos, en un mismo lugar, mil cabezas de ganado, en un mismo lugar. Y, y, y se empezó a hacer, y se empezó a hacer, y se empezó a hacer, y empezó a agarrar fuerza a eso, y, y de tal manera que, que ya no había quien, 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 quien nos parara, cuando alguien se oponía, le, le, le cuarentenábamos el, el ato. Por eso. Y si lo tuvimos que hacer, ¿eh? Sí, no. A uno, que estos rebeldes, y se cuarentenaba el ato, no vas a poder sacar ganado, hasta que pruebes. Lo nuevo, recordemos que siempre, va a traer resistencia, porque no lo conocemos, y empezamos a, a especular, en que nos va a desfavorecer, nos va a desorganizar, todo lo planeado, pero al final de cuentas, gracias a Dios, ahorita ya tenemos los, los buenos resultados, tanto la voluntad de ustedes, como la voluntad de cada productor, de ganado. ¿Dónde fue el primer machetazo? O sea, ¿a dónde llegaron primero? Bueno. ¿Cuál fue el primer pueblo? Lo hicimos, hicimos un programa, hicimos un proyecto. Estratégico. Estratégico. Y el proyecto, a mí me tocó elaborarlo, a mí y a otra persona. Escribirlo así. Escribirlo, y que nos lo autorizaran, y te voy a decir una cosa, en aquel tiempo no había normas en México, la Zagarpa no tenía normas. ¿Qué tipo de normas? Por ejemplo, ahorita que hay. Ahorita está bien normado, tiene normas de tuberculosis, de todas las enfermedades hay una norma, una norma oficial. Entonces, desde 1995, se crearon todas las normas, 94, 95, de tal manera que... A raíz de su lucha también, a raíz de la lucha de ustedes. A raíz de la lucha de la campaña de la tuberculosis, se vio la necesidad de tener normas, y la Zagarpa se preocupó, y sacó las normas oficiales mexicanas. Y entonces, ya podías obligar más, porque en aquel tiempo, no podías obligar mucho. Lo que nosotros, lo hacíamos con el Estado, con el Estado de Sonora, que se portó muy bien el Estado de Sonora, y otra, si no hubiera sido que la mayoría estaba de acuerdo, si no le hubiéramos convencido, no hubiera ido poder ni del Estado, ni de nadie, de tener a todo el mundo cuarentenado. Y uno que se quebrara, se viene abajo todo. Sí. Porque uno luego contagia a otro. Es, los cuantos, los poquitos, que fueron muy poquitos, los peletitos del arroz, que no querían probar, los tuvimos que cuarentenar, y se doblaron. Pero fueron, les voy a decir, de 8 mil ganaderos, de 7 mil ganaderos, desde aquel tiempo, unos 10. Esa es la cantidad, más o menos, que ustedes... Mostraron resistencia, ¿no? La mayoría que hicieron, la mayoría, y lo fuimos dejando, fuimos avanzando, no nos peleamos primero con los que pusieron resistencia, trabajamos con los que hicieron, y empezaron a aflojar, y se fue yendo, y se fue yendo, de tal manera que no batallamos, la verdad que no batallamos. O sea, don Salvador, le tocó aplicar cuestiones de liderazgo tremendas. Sí. Empatía, simpatía, o sea, llegar, imagínese, a que le esculquen. Eh... Si yo ahorita le quiero meter la mano a la bolsa a usted, pues va a reparar. Seguro. Entonces, qué gran trabajo el que ustedes hicieron en aquellos entonces. Y déjame decirte, que cuando salían atos positivos, había que estarlos limpiando, probando, en lugar de hacer una prueba, hacíamos hasta 10 pruebas. ¿Al mismo ganado? Al mismo ganado, pero afortunadamente no era mucho la... los positivos, los atos positivos eran pocos, pero, ¿qué tuvimos que hacer? Y aquellos que estaban muy infectados. Sacrificarlos. Sacrificarlos. ¿Y había una recompensa para ese productor? Bueno, tuvimos que conseguirla, no había nada. O sea que ustedes fungieron también como gestores. Como gestores ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal para que nos apoyaran con un fondo para poder indemnizar en parte, no creas que total, y también buscar la manera que ese ganado se podía consumir. La carne no tiene problema cuando ya está cocida. entonces se tiene que manejar, esa carne se tenía que manejar para ciertas... Comidas. Sí. Entonces, sí se podía comercializar, entonces comercializó, pero los compradores del ganado decían, oye, oye, la voy a pagar más barata, y sí pagaban más barato el kilo de carne de ese, pero solamente era para sacrificio. Si eran becerritos, tenían que matarse. No podían decir, oye, lo voy a dejar, lo voy a engordar, nada, nada, nada. Y ahí es donde entraba la recompensa, es donde entraba el fondo. Entraba, entraba la recompensa el fondo y entraba un trabajo de, 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 de que no te fueran a volar la barda con los pecerros, que lo fueran a, que lo fueran a mandar al rastro y lo sacaran por la otra puerta, ¿no? Ajá. Teníamos que tener un trabajo y, y, y que no se corrompiera nuestra gente. Sí. Eso fue, eso fue... O sea, honorabilidad. Tenía que haber una, una honorabilidad muy grande y eso me lo recalcó don Luis. Incorruptibles. Incorruptibles. Claro que, 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 que hubo jaloneos y hubo jaloneos y hubo detallitos y nos tocó un detallito pero lo, lo resolvimos, ¿no? Ok. Y todo esto que, que, que ahorita me cuentan, pues yo me los imagino llegando con un vaquero allá en la mera sierra y esos broncos que, ¿me entiende? Este, platíquenos una de las experiencias así de, de resistencia que a ustedes les tocaron porque al final de cuentas iban a negociar pero por un futuro. Es decir, ¿cómo hicieron que la gente comprendiera el proyecto para que ahorita Sonora esté en la posición que estamos? O sea, yo me imagino alguien del municipio de Bacanora que Bacanora tiene sus comunidades bien lejos, está este, Lencinal, están, ¿cómo llegó tú? ¿Cómo permearon? Pues que increíble, no me lo puedo imaginar. Los otros fuimos trabajando como te decía de norte a sur y empezamos por Agua Prieta. Ok, Agua Prieta. El distrito de Agua Prieta que abarcaba desde Cananea hasta colindar con Bavispe y con Fronteras y con la Cosari. ¿A puro carro andaban? En carro, en carro, claro, en carro andábamos en carro y de este, pero nosotros lo que hicimos es poner, la estructura era poner un técnico dependiente del comité que se encargara de cada zona. Incorruptible y honorable. Honorable y estarlo checando porque la gente no cree que tiene que estar muy supervisándolo muy bien, estar yendo muy seguido con ellos. Entonces, él manejaba un grupo de veterinarios privados porque las pruebas se hicieron con médicos aprobados se llaman o autorizados ahora. Entonces, esos médicos en aquel tiempo los autorizaba la secretaría todavía ahora la del SENACICA los autorizaban. Entonces, con esos médicos trabajamos y esos médicos los supervisaba el veterinario del comité. A ver, voy a probar este rancho y de repente le caía que estaba aplicando bien la tuberculina porque había veces que si dejabas a un médico solo no iba a probar todo el ganado o no iba a aplicar más la tuberculina por avanzar. Entonces, estaba supervisadito para que hiciera las cosas bien. Y afortunadamente el grupo de veterinarios del colegio de veterinarios se puso las pilas y nos ayudó muy bien. Mi reconocimiento para los médicos veterinarios que lograron sí hubo sus problemitas pero teníamos otra cosa. Teníamos un comité un comité dentro del comité y un grupo de trabajo que el médico que lo agarramos con un problema nosotros no le podíamos quitar la acreditación que le daba el senacica o sagar no se le podíamos quitar pero sí lo suspendíamos del trabajo en el comité ya no puedes probar y ya no probaba ese médico. Es como ahora un funcionario público que cae en temas de corrupción lo inhabilitan para que no sea funcional el público. nosotros lo que hacíamos como nosotros el que decíamos el que decíamos mira vas a trabajar aquí vas a trabajar no le damos la acreditación para trabajar ya lo vetábamos y eso nos ayudó así como lo hicimos con los ganaderos que pusieron resistencia lo hicimos con los médicos que hicieron las cosas mal y eso nos ayudó también a cada vez que se hiciera el grupo más efectivo más bueno que tuviera menos cometiera menos errores. y les tomó don Salvador 10 años hacer esto no nos tomó nosotros el barrido el barrido cuánto fue el barrido fue de 1992 a 1995 probar todo el estado en 3 años recorrieron todos los atos ganaderos todos los atos ganaderos todos pero espérate no nada más nos quedábamos si empezábamos en un distrito y en el distrito se salían 5 atos positivos seguíamos con esos 5 atos hasta que se quedaban en 0 hasta que se quedaban negativos todos negativos todos entonces donde nos dio más problemas fue el sur el sur del estado porque estaba más infectado por la cercanía con Sinaloa o por el clima son las dos cosas no tanto la cercanía con Sinaloa sino que llegaba ganado de más de otros estados y por otra parte el clima también favorecía y también favorecía que el ganado estaba más había más convivencia porque por ejemplo había ganado que lo movilizaban de las áreas de los ranchos a las áreas agrícolas y se juntaba todo el ganado cuando levantaban el trigo por ejemplo ahí veíamos los valles llenos de ganado y ese ganado convivía y la tuberculosis como se transmite es a través de la de la respiración de los de la baba de los mocos de todo que pueda comer el ganado entonces de esa manera se va transmitiendo y va pasando de un animal a otro y había un rumor que por ejemplo o un miedo ahorita de que no mezclan ganado con con el ganado bovino con borregas porque dicen que puede despertar pero yo creo que es un mito de antes pues que si el ganado está limpio no hay nada no lo que si encontramos que había que había muchas brucellosis en cabras en cabras en el sur de sonora que son cabras que habían traído en aquel tiempo de otros estados de la república cuando hubo un programa en el tiempo de Luis Echeverría presidente entonces trajeron muchas cabras y no respetaban en la movilización antes no se respetaba si estaban libres o no si estaban enfermas o no se movían y detectar la brucellosis sin prueba pues es imposible Oiga Don Salvador y que lo a usted que lo motivaba que lo motivaba despertarse todos los días a las 4 o 5 de la mañana para ir a recorrer el siguiente ato ganadero porque estos 3 años de recorrer sonora cada uno de los diferentes poblados pues debió de haber bueno que lo motivaba que leía que mira todos andamos muy motivados no solamente yo si los técnicos andamos muy motivados los que trabajaban ahí los que hacían el trabajo los que ejecutaban el trabajo en campo andaban muy motivados los veterinarios los directivos de la unión andaban muy motivados los presidentes de la asociación de tal manera que todo el mundo andaba con un objetivo de que si no lo hacíamos de que si no lo hacíamos la ganaría iba a fracasar y no queríamos que fracasara la ganaría no queríamos que además de que tenemos un estado árido donde cuesta muy caro producir todavía restarle no poder comercializar pues si era 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 ir al fracaso la ganaría entonces eso fue lo principalmente que nos motivó y aparte que nos empezó a gustar a mí me apasionó es más cuando yo trabajé en el gobierno había ilusión me tocaba dirigir la sanidad me tocaba dirigir la sanidad las cuarentenarias y todo eso hacerlo pero pues yo yo no estaba totalmente metido cuando me tocó en ese trabajo que tuve que aprender que tuve que aprender que vinieron gentes a capacitarnos vinieron gentes a capacitarnos muy conocedores los más conocedores del mundo porque te das una idea vinieron aquí a Sonora aquí vinieron a capacitarnos en tuberculosis los mejores del mundo y vinieron a capacitarnos en brucelosis los mejores del mundo entonces y y a pesar de que no era veterinario le empecé a entender a eso le empecé a entender y entender y entender de tal manera que me gané el respeto de los veterinarios me gané el respeto porque primero pues han de haber dicho este este está invadiendo aquí no y me gané el respeto porque ya después no tuve problema con ellos al contrario ellos siempre me dicen he estado muy agradecido porque abriste una fuente de trabajo para los veterinarios porque no nomás se logró la campaña se logró que el veterinario en aquel tiempo el veterinario no tenía trabajo no tenía trabajo estaban batallando para vivir y de repente se abrió una fuente de trabajo pero ¿cuántos veterinarios se emplearon en esa campaña? en aquel tiempo andaban andaban más de 100 veterinarios trabajando más de 100 veterinarios y y y esos veterinarios empezaron a trabajar con los rancheros y ya no se quedaron de nada más de de sanitaristas sino que le digo oye son asesores ahora sí en en son asesores de exportación son 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 asesores de 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 otras enfermedades de 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 darles asistencia técnica de lato y les cobran igual a los ganaderos o les cobran por 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 eventos de tal manera que tienen trabajo hay ganaderos hay hay veterinarios que 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 su sueldo se les fue se les fue para arriba claro su ingreso sueldo porque no son sueltos son ingresos son honorarios pues aquí aquí nos favorecimos todos tanto las personas que se generaron estos empleos pero sobre todo el legado que dejaron lo mejor fue para el ganadero ahorita como le digo el caballo está ensillado yo me pongo a crear ganado y ni sé cómo vale lo que vale porque a diferencia de otros estados no voy a decir el nombre pero en un estado vale 20 pesos el kilo de becerro cuando aquí vale 60 70 hasta 80 ahora no sé cuánto amaneció pues mira siempre hay hay un diferencial de precio porque cotizamos en la bolsa de valores sí porque aquí estamos 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 con el precio de estados unidos que estamos muy cerquitos sí si aquí vamos a la subasta y nos damos cuenta todos los días del precio del ganado entonces y el que se exporta en las en las cuarentenarias que tiene la unión ganadera en Nogales en Agua Prieta en San Luis Río Colorado pues ahí se está exportando ganado ahí se exporta ganado y ahí tiene un precio que a diario se manifiesta entonces el ganadero aquí está muy informado muy informado y eso hay un diferencial un diferencial que marcado entre el precio de otros estados que puede andar entre 30 de 20 a 40 pesos el kilo el diferencial más entonces eso eso hace que sea muy atractivo por eso tenemos que tener mucho cuidado de 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 control de ingresos de ganado aquí en Sonora una de las de las de lo que ha hecho muy bueno el gobierno federal y estatal es es no permitir la movilización de ganado a Sonora si si no si no viene de estados reconocidos y que cumple con todas las normas ¿no? ¿por qué? porque como se como se el problema se crece o o llega llega de ganado que se moviliza entonces entonces si ya está limpio pues hay que mantenerlo limpio y eso si hay que reconocerle al estado de Sonora a todos los gobernadores que han estado a los secretarios de de ganadería de ganadería de agricultura ahora agricultura porque antes eran ganadería ahora son agricultura y ganadería y pesca y y a los presidentes de la unión yo siempre me sorprende que cada presidente de la unión que llega y dice tú oye a ver a ver cómo le va con la con la con las campañas cómo las ve y afortunadamente afortunadamente todos los presidentes han estado encaminados apoyar la sanidad es que son parte de los ganaderos convencidos si entonces y sobre todo tiene fama la unión ganadera a nivel nacional la mejor aquí está en Sonora tanto sus instalaciones como las herramientas que le provee al pequeño productor es una ganadería es una unión organizada pero organizadas hay algunas en México hay algunas organizadas muy organizadas las uniones están organizadas el problema es que los ganaderos que el presidente de los directivos el consejo esté convencido que hay que apoyar la sanidad y lo que hemos visto en Sonora es que todos los todos los directivos y todos los los consejos que han entrado han estado en favor de cuidar ese patrimonio porque es un patrimonio es un activo como le llaman de los ganaderos y lo cuidan porque saben ellos que el día que eso caiga la ganadería se viene abajo si entonces la han cuidado y y afortunadamente hemos tenido muy buenos presidentes oiga don Salvador retomando un poco cuando era la negociación de que salían atos positivos en cuanto salió el primero o ustedes ya iban con la mentalidad de decir bueno si sale el primero se va a tener que sacrificar y como los vamos a recompensar porque imagínense quitarle me entiende cuando salía el primero dijimos lo vamos a limpiar una prueba otra prueba otra prueba pero y si lo logramos con alguno con la mayor parte pero donde estaba muy clavada la enfermedad que salían muchos animales positivos ya ya estaba ya estaba la enfermedad en el en el ato y era muy difícil quitarla además no es tan fácil detectarla aún con las pruebas tú detectas los positivos pero pero muchos se te quedan muchos falsos positivos entonces cuando estaba muy agarrada una enfermedad tuvimos que despoblar y eso eso fue un anexo al proyecto que no estaba contemplado porque suponíamos cuando hicimos el proyecto que Sonora estaba casi libre por el clima y no entonces lo que a buscar recursos a buscar recursos buscamos recursos con el gobierno federal y el gobierno estatal y nos apoyaron entonces eso ese ato lo despoblábamos pero si teníamos que comprobar no más despoblar por despoblar teníamos que comprobar la prevalencia como estaba o sea el número de casos de animales que había positivos y que no se podía por el lado de limpiar el ato con pruebas entonces que ya se le había hecho lucha por limpiarlo con pruebas y así pero después nosotros nunca nos quedamos nada más con que oye hice el barrido y después el barrido que siguió pues siguió implementar todos los rastros la inspección en rastro que se empezó del 95 a la fecha esa está la fecha cada animal que llega de Sonora o de otros estados que llega al rastro se le hace la prueba nada de prueba se le ahí se le inspecciona eso es más efectivo todavía se le inspecciona la canal las vísceras las vísceras verdes las vísceras rojas o sea que lo que es los pulmones el hígado el corazón todo y la víscera verde pues son las tripas son todas hay veces que encontramos tuberculosis en el estómago o en la panza o en las tripas a veces la encontramos cuando está muy generalizada hasta la pegada a las costillas entonces se hace una inspección y si y si y se y se toma muestra si salió una lesioncita por leve que sea se toma muestra se manda al laboratorio y en el laboratorio dice si si es tuberculosis y si es bovina porque hay veces encontramos tuberculosis pero no es bovina es aviar aviar y esa no se esa no se persigue porque esa no 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 tiene tanto problema como la la bovina no tiene problema esa porque porque las lesiones son mínimas y no afectan al animal el bovino es muy fuerte no lo afecta si entonces pero si encontramos tuberculosis y bovina entonces una vez que se encuentra tenemos que tener un sistema muy claro de ese animal de donde viene ok de que ato es entonces se toman los datos de ese animal y se va al rancho a hacerle prueba entonces a todos a todo a todo a todo a tu ganadero si se confirmó que estaba en el rancho pues lo que hemos hecho últimamente ahí si como estamos muy avanzados es despoblar despoblar y y hay un fondo para el pequeño productor o como como entra últimamente ha habido un fondo pero cada vez cada vez se acorta se acorta y cada vez tenemos porque tenemos menos necesidad porque no hay datos positivos ok hemos avanzado tanto que ya si tuviéramos eso que hacer ahorita quiere decir que teníamos la tuberculosis muy fuerte si y no la tenemos en aquel entonces don Salvador que tanto población de ganado se pues digamos se eliminó del 100% mira nosotros despoblamos no te puedo decir exactamente pero fueron muchos atos que despoblamos más de 100 atos y sobre todo lecheros despoblamos en aquel tiempo como 30 atos lecheros y pero para decirte la cantidad de animales tuvimos 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 un porcentaje yo creo que de no voy a recordar ahorita pero si fue alto sincera muy alto porque había una población muy grande aquí de ganado en aquel tiempo de un millón 600 un millón 700 que ahora es más chica más baja la población antes eso había mil 700 un millón 700 mil cabezas de ganado si y si acaso de esas mil tuvimos positividad en unas 100 mil y de esas 100 mil tuvimos que sacrificar quizá unas 20 mil cabezas ok y ahorita que población tenemos más o menos en Sonora de ganado de ganado ahorita tenemos debemos de tener menos del millón millón 300 teníamos un millón 300 antes de la sequía y la sequía que pasó el año pasado estuvo fatal se salió mucho ganado sacaron mucho ganado y cayó mucho ganado y se fíjense que no se le fuere tanto aquí en Sonora porque ya tienen la la resistencia la cultura la cultura de sacar vendieron mucho ganado y al vender vender vientres baja la producción baja todo ahorita tenemos que recuperar otra vez el ato recuperar pero ya los atos ya no el estado ya no tiene tanto ganado como antes porque te voy a decir en eso en eso si ha avanzado el ganadero antes tenían demasiado ganado que sobrecargado y han ido cada vez van mejorando de no cargar tanto los agostaderos porque pues se los estaban acabando si había una sobrepoblación había una sobrepoblación y eso ha entendido el ganadero eso lo ha entendido y y y por otro lado ha habido mejoras en los mejoras que ya ya no se están haciendo mucho porque ya no está permitido la siembra de bufes antes estaba permitido y eso ayudó ahorita ya no se permite sembrar bufes pues ya nomás resiembra ajá ¿por qué ya no? porque porque estabas atentando contra contra la vegetación ok pero esa cosa no es de nosotros si es otro estudio ambientalista probablemente si oiga don salvador y ahorita que que nos ponemos otra vez en marcha en esa lucha que comenzaron en 1992 un grupo de hombres y mujeres pues iban en una sola línea ¿no? y cuando el mensaje es claro cuando el mensaje es preciso las cosas se proyectan y pasan quiero comentarle una anécdota que me gusta mucho a mí de cómo se perdió un imperio dicen que ensillaron el caballo del mensajero y ese mensaje le iba a decir a unos guerreros que vinieran a respaldar el imperio porque los iban a invadir otros imperios y pues iba a haber guerra entonces el mensajero con esa carta agarra monta el caballo y iba a hacer cinco días aproximadamente en caballo para ir a entregar el mensaje y le pica con todo al caballo y en el segundo día el caballo tira un herraje y al tirar un herraje pues se quebra el casco al quebrarse el casco el caballo ya no corría tanto total que el mensajero al cuarto día se quedó varado en un lugar que desconocía el caballo murió y se perdió el imperio pero retomando un poco por qué se perdió el imperio dice esta historia el imperio se perdió por la falta de de una persona que clavara bien el herraje porque el caballo nada más llevaba un clavo en vez de los de todos los que lleva los tres entonces hay cosas tan frágiles don salvador que nos hacen perder un imperio y en ese entonces yo veo lo que ustedes hicieron valentía honorabilidad no tanto para ustedes sino para todo el sonorense que produce ganado ahorita y antes no y y es bien bonito la verdad es honorable yo me siento muy afortunado por platicar con las personas que integraron este grupo yo me los imagino llegando así a cualquier a tu ganadero a cualquier lugar de nuestro estado a cualquier pueblo a cualquier rancho pues como héroes no o sea me los imagino bajándose del carro y a lo que te truje trencha como dicen por ahí no pues el comité fue muy reconocido la gente fue muy reconocida y y la unión ganadera pues también fue muy reconocida por el trabajo que hizo fue un ejemplo para a nivel nacional fue un ejemplo y como dijo y como dijo el doctor reta quiero que ustedes empiecen los olorenses y si fuimos los los que marcamos la pauta para que otros estados ingresaran y se hizo la campaña nacional porque también otros estados peligraban la exportación claro no han tenido el éxito que igualito que sonora pero si han avanzado se ha avanzado mucho en México me comentaba de algunos que por ejemplo creo que Chihuahua o Nuevo León estaban como a la par y y se cayeron no no miren Chihuahua está muy bien si Chihuahua está muy bien pero 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 no nos ha llegado al nivel de nosotros y otra cosa ellos han tenido altibajas y nosotros hemos sido una línea recta se han que nunca mantenido nunca no hemos mantenido y hemos ido adelante cada vez vamos mejorando cada vez vamos mejorando del 2001 que subimos el reconocimiento en Tamaulipas nos dieron el reconocimiento para exportar sin prueba de porque antes tenías que exportar en Sonora con pruebas de tuberculosis la prueba que se hace en la cola si tenían que exportar aplicar la tuberculina y y y y nosotros en en el 2001 nos ganamos ese premio que nosotros no la creíamos creíamos que no se iba a nada el premio de seguir exportando nomás de reconocernos con prueba resulta que fuimos el único estado y somos el único estado que sigue exportando sin prueba y desde del 2001 que lo que nos dio el reconocimiento al departamento de agricultura de Estados Unidos entonces ese reconocimiento nos lo ganamos con con mucho trabajo y y con y con y y otros estados lograron el reconocimiento de exportar con prueba nada más con prueba hasta ahí lo que han logrado los otros estados que eso es caro pues encarece pero pero es bueno pero porque no es tan difícil como la el caso de la Bruselas que los tienen que castrar pero deja tú eso no se han mantenido han llegado y luego después los bajan y cuando los bajan ¿qué crees que que crees que hacen? ¿qué? tienen que probarles elato y elote a exportar y eso si es una friega y le tocó a otro uno de los estados vecinos aquí les tocó entonces pero luego otra cosa si puedes caer tanto que ni siquiera eso puede hacer que te dicen tú ya no exportas solamente a nivel nacional o o que no si al consumo nacional pero ya no pueden exportar a Estados Unidos entonces ¿qué que estados son los que se encuentran en esa condición ahorita que no pueden exportar? no te lo voy a mencionar ahorita porque son algunos estados que se encuentran en el sur los estados norteños tienen más vocación de exportar y y han hecho un esfuerzo más grande por mantenerse por mantenerse en que sean reconocidos porque le llaman como reconocidos sí aunque puedes tú tener un nivel de exportar sin prueba como lo tiene Sonora puedes tener otro nivel como está Chihuahua como está Coahuila como está Tamaulipas como está Nuevo León como están algunos estados ahí vecinos que pueden exportar sin comprueba comprueba pero luego viene otro nivel que solamente puede exportar que son muchos comprueba de alto y lote y eso es carísimo es carísimo y luego viene otro que no pueden con nada ok es el cuarto nivel digamos y es el cuarto nivel sí o sea tú no puedes exportar tú no puedes exportar hasta que te pongan las pilas y hagas lo que hicieron los otros estados y demuestre porque tienes que demostrar no nada más tienes que demostrar que si avanzaste y que si no tienes te tienen que medir tienes que tener implementado haber hecho el barrido y tener en cada en cada rastro tener la inspección y estar informando replicar lo que ustedes hicieron replicar totalmente pues lo que lo que se hizo aquí con la voluntad y te voy a decir aquí se sigue haciendo sí 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 claro seguimos inspeccionando en rastro y seguimos cuidando la entrada así es eso es y aquí fue un trabajo tanto del pequeño productor del gran productor de la unión de la unión ganadera de las asociaciones ganaderas y de y de del gobierno del estado del gobierno federal y o sea fue un trabajo un conjunto un conjunto y a veces teníamos problemitas con alguno y y lo enderezaba porque todo el mundo empezaba a pedir oye oye y fíjese ahorita don salvador ahorita que estoy aquí con usted reflexiono en que que nos toca hacer como sonorenses yo como agricultor digo me paro a ver cuando ya está la zafra todo el mundo cortando chiltepín y digo yo la tierra ya me está dando yo como persona yo como agricultor que le estoy dando a la tierra que le estoy devolviendo y como va a quedar mi legado o sea el legado que ustedes hicieron va a ser siempre legendario y ahora si está en cada uno de nosotros pues ponerle bien la herradura a nuestro caballo para que con cosas frágiles no se pierda un imperio pero volviendo a otro tema por ejemplo nosotros podríamos ser pioneros y desconozco si somos pioneros en lo automotriz en lo pesquero en lo agrícola en cualquier cosa no pero aquí si cabe el dicho de que la unión hace la fuerza y ver despegadamente los intereses propios y ver el interés de todo sonorense es lo que acarrea este pues este privilegio que tenemos gracias a hombres y mujeres que tuvieron bien claro lo que tenían que hacer y bajaron bien claro con todas las personas la información como tú dices no es un trabajo de una persona es quizás los líderes o los que los que nos tocó andar cerquita fue cómo hacer que todo funcionara pero no no lo podíamos hacer solos entonces fíjate que hay un trabajo muy importante que hicieron los inspectores de ganaría de gobierno del estado en aquel tiempo si no hubiera sido por ellos ellos nos cuarentenaban el que no quería aprobar y nos cuarentenaban el que sería positivo y estaban vigilando que no lo movieran y si está muy lejos como tú dices un rancho en 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 o en o en o en o en o en o en en Bacanora o en en el Encinal como tú dices donde quiera eh quien los va a estar viendo el único que está viendo ahí es el inspector cuando porque ya se vienen los médicos se viene todo el mundo entonces quedaba como vigilante el inspector decía de este rancho tengo prohibido de este ato mover ganado, entonces lo voy a respetar, pero si era sobornable, lo sobornaban y movían, entonces se contagiaba todo, entonces gracias que fueron honestos también y los inspectores jugaron un papel muy importante de gobierno del Estado. Y hubo corrompibles, evidentemente. Claro, eso es lo mínimo, pero lo bueno es que la mayor parte se hizo bien y lo que hicieron bien en aquel tiempo, como era un grupo que observaba y que estaba pendiente, el que estaba mal se le denunciaba, se buscaba que la autoridad competente le apretara y se le exigía a la autoridad competente oye, corre aquel inspector, córrelo porque está mal, sancionalo. ¿Y qué consecuencias tenía? ¿Correrlo, sancionarlo? No, mira, eso ya era de la autoridad, pero sí hubo mucho. Así como hubo médicos castigados por nosotros que los castigamos, que no probaban, así hubo inspectores que los quitaron, ¿no? Hubo inspectores que los quitaron, hubo de todo, hubo de todo, también de los trabajadores nuestros hubo de que los quitamos. Claro. Si no funcionaba, los quitábamos, porque eso tienes que hacer. En un trabajo, si estás con medias tintas, no vas a lograr nada. Tienes que ser muy protegedor de tus compañeros en el trabajo en el buen sentido. Nada de proteger de cosas chuecas o de cosas mal hechas, pero sí ayudarlos, apoyarlos en todo lo que sea posible, pero exigir muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!